El parrandero, también el enamorado Tú eres a mí, no me importa Mi pasión corta Lalo, grabame, ya está grabando ¿Está grabando? A ver Aquí estamos en vivo a todo color No se ve, güey, no se ve No se ve Está todo negro, güey, así nada es ¿Tiene flash? Yo Bueno, dígale, güey Estamos al 100 con el Huizache En las motos, cuatrimotos, dos motos Todo de pinche pedo Aquí andamos así de pariente Antes, un día antes del baile Andamos alterados, como ven, toda la raza No hay muchas, ya todos se fueron ¡Danos! ¡Ahí está el Jotillo! ¡Fucking puti! ¡Ahí está! ¡La zorra! ¡Burro! ¡Chayna, qué tal Chayna! ¡Aca, acá, acá! ¡Y japonés! ¡Qué sí, qué de... ¡Aguas puto! ¡Juanita! ¡Miau, miau! ¡Ay, cabrón! ¡Puto gato! ¡A mí! ¿Dónde quieres? ¡Dárenme el cabrón, próbame allá! ¡Aca! ¡Pero en el cubo! ¡Aca! ¿Dónde? ¡Dónde, güey! ¡Quedamos así, mi amor! ¡Ya está acabando la pila, güey! ¡Ya está acabando la pila, güey! ¡Ya está acabando la pila, güey! ¡Ya está acabando la pila! ¡Ya está acabando la pila, güey! ¡Ya está acabando la pila, güey! ¡Ya está acabando la pila, güey! ¡Ya está acabando la pila, güey!